Bueno señores, creo que vamos a tener nuestra pareja de tres porque tenemos el mismo color de cabello, este es mi color de cabello. Yumi, creo que se parece un poco al mío. No 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 no, tu color de tinte es más oscuro que el de Myriam y al mío, debes de aclararle más. Pero porque se lo tengo que aclarar. Porque Jake Crader me hizo color de VHS, acláratelo ya mismo. Va voy, pero si Jake Crader me lo hizo así. No 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 no, lo aclaraste mucho. ¿Y ahora qué? Debes de oscurecerlo con el lavanda medio. Pero no va a funcionar, va a quedar risazo. Ya hazlo ahorita mismo y deja de decir tonterías. Ya voy, ya voy, lo haré de inmediato. Bueno, no quedó mal, ahora quedó muy bien. Oigan chicos esperen, este color se parece mucho al mío. Myriam, ya sé, colóquele bastón o violeta a tu tinte. Bueno, creo que si funcionará, mucho mejor. Bien, ahora decretar que las arepas Colombia son de Yumi. No, ¿cómo lo crees? Las arepas Colombia son tuyas. Chicos, porque como pareja de tres comparten las arepas Colombia conmigo. Cállate. Chao. Chao. Gracias.